Gracias por continuar con nosotros. Hazte la prueba. Así se tituló la campaña para que los guatemaltecos se hicieran la prueba del VIH. Así es, 100.000 pruebas fueron distribuidas en todo el país. Los hospitales nacionales dieron a conocer los resultados. Los departamentos tradicionales, Izabal, Guatepeque, Espintla, Huehuetenango, Quicheta, Mimis, San Marcos. Estos son los departamentos donde hay más incidencia de VIH. Este año se han registrado 175 nuevos casos. Y para exhortar a los guatemaltecos, el ministro de Salud creó la campaña Hazte la prueba, cuyos resultados fueron dados a conocer de forma preliminar. Durante la semana que duró la campaña, en el Hospital General San Juan de Dios se hicieron 300 pruebas, de las cuales 3 fueron positivas. Llega el Hospital Roosevelt, 2.000 pruebas. De las 2.000 fue una prueba que fue reactiva con esa persona, pues lo que hicimos fue llevarla a la clínica de atención integral que tenemos acá. Se confirmaron las pruebas y actualmente pues está en tratamiento con nosotros, seguimiento. El Ministerio de Salud aún desconoce el resultado total de la campaña Hazte la prueba. Según el comunicador social del Ministerio, Gustavo Varillas, esta semana se hará oficial el dato definitivo y serán anunciadas las medidas que tomará la cartera de salud. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo.